¡Suscríbete al canal! con un nuevo video a pedido de un suscriptor respecto de los videos de poda en este caso para aclarar cómo son los cortes de poda que se deben hacer hablaremos de los rebajes, los raleos, los despuntes dejando pitones hablaremos de los cordones, de los sarmientos, los pámpanos los cortes, hacer las estructuras a dejar en la propia planta de vid en conducción de parra todo a los efectos de que la tarea de la poda en vid en parra sea lo más eficiente posible para regular la producción, que sea constante todos los años de calidad, sacar madera enferma y evitar problemas después en el ciclo ¿verdad? y en estos momentos, el invierno está en el último tercio podemos hacer la poda, la yema está apenas hinchando así que lo que verán es goteo, que es el lagrimeo no hay inconveniente en ese aspecto con demorarse un poco así que bueno, los dejo con este video a continuación y si les gusta, se agradece que den like, me gusta que lo compartan en el video, suscríbanse para nuevos videos que vamos a seguir produciendo y dejen sus comentarios aquí abajo para ver justamente qué es lo que ustedes desean que publiquemos en la medida de lo posible vean los otros videos de poda en vid y bueno, a continuación, el trabajo bueno entonces, como había pedido este suscriptor de cómo son los cortes de la parra muy bien primera cosa a tener en cuenta es las ramas principales como esta que son sarmientos que van a formar los cordones principales en la parra es una rama gruesa como pueden ver en comparación con otras que tenemos, como estoy señalando por acá ¿verdad? esos cordones con los años pasan a ser mucho más gruesos como este que está por acá inicialmente así uno o dos años acaba para el segundo año este cordón y va a ir engrosando y quedará como este a veces el corte que tienen que hacerse con los cordones es un corte que se llama de rebaje ¿qué es rebajar? es cortar la rama a una distancia más corta respecto al tronco principal esta rama se ha alejado bastante del tronco principal y vean que está subiendo y va hacia otro árbol no me queda más opción que hacer un corte acá de rebaje la rama empieza por acá termina por acá en la punta y va hasta acá rebaje hasta dos terceras partes de la rama y hago el corte aquí en una yema y como me va a servir hago sucesivos cortes para fragmentar esta rama porque yo quiero hacer con ella una planta nueva y corto de esta manera así voy a sacar hicimos el rebaje acortamos ejemplos si la rama esta el sarniento tenía un largo de tres metros acorté dos terceras partes la dejé en un metro no fue el caso saqué cuando mucho un metro y medio por la mitad vean como sale savia vean cuánta savia va saliendo la yema está hinchada bueno en la parra entonces la idea es dejar estos cordones como se puede ver estos cordones y después los cordones lo que se debe hacer con los mismos es dejarles ciertas ramas acá tenemos un cordón que me interesa y tenga este desarrollo para que cubra como hago la poda hago esto de cada lateral que sale y que tiene una yema en la base corto y dejo solamente esto una yema o dos yemas estas ramitas cortas llaman pitones los pitones tienen dos yemas la de arriba para dar una nueva rama pampano que fructificará y el de abajo básicamente para producir más estructura foliar más hojas acá otra rama lateral una yema dos yemas por acá corto acá solamente dejo dos yemas acá también la rama esta lateral que sale del cordón una yema dos yemas corto y dejo solamente dos yemas así son los pitones en estructura acá otro lateral una yema dos yemas le dejo dos yemas solamente otro lateral por acá una yema una yema dos yemas corto acá ¿por qué hacemos esto? porque si no es muy grande la cantidad de ramas que tenemos en la parra y se hace muy difícil encontrar enfermedades la producción se hace muy abundante un año muy escasa el otro y eso no sirve una linda yema y acá una dos segunda yema y corto acá y acá me queda el pitón con dos yemas otra rama lateral una yema dos yemas desde la base una yema dos yemas corto acá ahí y me queda el pitón pitón ramita con dos yemas para eso recuerden que la última yema para producir un pámpano que va a producir después flores y la de abajo el sustituto del próximo que va a producir otra lateral que dará nuevas estructuras nuevas ramas para seguir con el ciclo bueno habíamos visto los cortes de acortamiento y de este de rebaje vamos a retomar un poco acá tengo yo una vara un sarmiento que va a ser vara un cordón bastante largo lo que sea es un rebaje vean que el largo va desde acá hasta el centro de la planta recorre bastante deseo hacer aquí un corte de tipo rebaje el rebaje es un corte de toda la vara o rama o tal vez al viento de hasta dos terceras partes del largo o sea si tiene tres metros de largo sacarla hasta dos metros yo voy a sacarle más o menos un metro y medio corto acá y además me va a servir esta vara para hacer nuevas plantas sacamos toda la vara y tiene yemas hinchadas como pueden ver vean las yemas hinchadas por acá que están para brotar después está el otro corte que es el corte de raleo sacar todas las ramas o pitones mucha rama que es hacer raleo es esto quito toda la rama lateral toda como estoy haciendo acá por ejemplo acá le hago a esta rama que sale de acá totalmente cortada esta otra también la raleo totalmente cortada en la base hay otra vara otra yema que va a brotar y así tenemos los cortes más importantes a realizar como pueden ver está llorando viene la yema hinchada está pronta es el mejor momento para poder brotar de podar cuando tenemos riesgos de heladas bueno como conclusión entonces tenemos los cortes lo vimos el rebaje el raleo eliminar la rama completamente el despunte también lo que hemos dejado los pitones que van a producir nuevas ramas y fruta como hacer esos cortes y bueno todo eso si lo hacemos bien redundará en una buena producción de nuestra planta de vid en conducción de parra ya muchas gracias que pasen bien estamos a las órdenes se agradece que compartan este video que se suscriban para recibir notificaciones de nuevas producciones denle me gusta eso ayuda mucho a seguir haciendo producciones y estamos a las órdenes ingeniero Javier Núñez dejen abajo sus comentarios respecto a alguna inquietud como este suscriptor planteó en relación a los cortes de poda o algún otro tema que se desee que pueda tratarse que pasen bien ingeniero Javier Núñez gracias gracias Gracias.